ya lo dijo esto que representa para él? es oro vean ah ese es oro y lo que sostiene y lo que sostiene es hoy despídese vaya despidiéndose el video bueno pues aquí ya le mostramos de todo un poco espero que les guste, suscríbanse denle like, comenten y hasta la próxima ¡Lipe! 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 ¿a vos te gusta esto de que te graben? de andar eso vos de locutor venga, venga, venga escuche esto venga a ver viejo es que estábamos probando los Lipe como youtuber, el solo, dígale que ha dado una introducción de video 1, 2, 3 venga, Lipe esperame, esperame la vamos a limpiar es de bloqueo 1, 2, 3 bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video por aquí estamos debajo de un palito aquí refrescándose un poco espero que les guste este video denle like, suscríbanse, comenten esperame, esperame para que... 1, 2, 3 1, 2, 3 yo vi la tatua bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video por aquí estamos con todos debajo de un palito de mango, aquí refrescándose todos un poco, aquí están todos los que andan conmigo pues aquí estamos con todos siempre dándole todo poniéndole 100% a los videos y pues espero que les guste y aquí estamos con todo con un estuato vamos a ver esto lo vamos a darle aquí estamos este estuato la hice yo tenganme la cámara me va a explicar a usted este estuato yo le traje de allá de Mongolia entonces yo le traje porque se las quería presentar a ustedes yo hace mucho tiempo cuando comenzó este canal yo vi los videos entonces dije yo me voy a hacer mi propio canal yo y haciendo esto pues yo subí de suscriptores y logré la meta del millón también ah entonces pues yo les quería venir a presentar estas fotos que yo la hice la hice un poquito feya y que representa y que representa el color negro ah representa este unos negros que vivían allá también ah ok a la comunidad y esto que representa el lazo ah como el bueno este a mi me ayudaron verdad y el muchacho que me ayudó él peleaba por eso que era guerrero ah y esa posición así por qué ah porque esa es como como este allá donde yo vivía había una gente que ponía así sentado ajá o sea que se representa la huevonería si don felipe y en quien se inspiró para hacer esta estatua ah yo me inspiré porque como yo siempre quería hacer esta estatua ajá y decidí hacer una una pequeña decidió hacer una pequeña entonces ya empecé así empecé subiendo videos así y pues ahora ya ya muy grande así como ustedes ok bien esto todo sigue mueve jajaja o sea que no le dan la vuelta así y ya pido pisto y le da la otra es que eso lo pone pisto felipe y por qué no le hice la boca cerrada por qué se le hizo así ah porque se la vino es para sostener cosas ve espérate vamos a ver espérame vamos a ver que es lo que hace vamos a ver que es lo que hace al echarle listo y usted la hizo y usted la hizo es su creación se le echan más dinero se mueve más ah y si le da otro tipo de cosas tómasela y hasta habla ma hasta habla espata hace como vaca o sea que hace lo que uno le pida ajá dale otro hágale como perrito esta que buena que buena que buena invención la que hizo maestro estatua den un besito a su amo y y y y también hace limpieza también hace limpieza y 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 ya había sentido cuando empezó a hablar cuando empezó a hablar bueno estamos en un nuevo video y que no sé qué pero la voz tan clara y yo dije en mi mente es que se hace apagado porque usted le preguntaba como hablaba todo apagado se acuerda va pero como uno no es tan bruto tampoco es más inteligente que uno pero para abajo ajá vamos a pedir que el sapo quiere pedir la casa de la abuela la casa de la abuela que el sapo quiere hacer una petición al papá es que para medirlo aquí va pero mire ve aquí le llegué a cuidar a mi abuelo 28 cabezas de ganado solo en este terreno aquí y los iba a jahogar al río sí como yo me había vendido con ellos con mi mamá había ido a trabajar aquí me vende con ellos aquí los teníamos aquí o aquí pero así es por dicho los pastos si en invierno se pone bien bonito todo el verdecito en invierno para meter una cabra que tenemos ahí también es que el cerco es el cerco es que eran dos dueños acaba que después se divorciaron entonces se iban a agarrar la mitad cada una de cada de cada de cada o sea del terreno se le iban a agarrar partes iguales entonces lo habían mandado a dividir por ese cerco pero al final dijeron a no nos vendamos le agarramos la mitad cada uno entonces el cerco ese nomás está como imaginario no existe pero ahorita estorbo pero para venir a pasear el ganado está mejor porque así se tienen un tiempo aquí y otro tiempo allá yo estoy como la casa de mi papá que está a nombre mía y a nombre de mi hermano voy a dividir que en un momento nosotros nos vamos a separar como hermanos le voy a dejar el baño a él y yo me voy a arrancar a la casa ajá pásale una línea por el medio ya aquí mire ve sabe lo que lo que lo que de aquí de aquí puedes sacar material fíjese no si es lo que estamos hablando con pérez que a nivel a nivelar todo ese cerro de ahí se saca el material y queda un solo terreno para acá bien plancito y aquí también a nivelar un poco y venderlo por lotificación viejo yo les quería decir yo si me arreglaba acá y ahí para arriba ah con este material que sale de aquí cierto no pero si con este material es que se arregla también si mas que peña viejo mire y por si lo que nos ha dado aquí ah por andar en el campo no ay que oso no no sé no sé por qué pero crees que es lo mismo que tienen las dos si se taparon algo y le cayó algo ay no ajá ajá ahí estaría bueno es que no es zancudo no no es zancudo esto no es zancudo no es zancudo esta alergia de algo si mire mire